Puzzles, Miguel Gane Todos mis barcos anclados en tus costas Porque prefiero someterme a la tierra que tú pisas Antes que dominar el mar con el viento de cualquier otra Me engancho a tus cuerdas porque eres la única que conoce un camino Las piedras que nos encontremos las convertirás en flores La razón para ellos, el corazón para nosotros Te puse mis heridas en primera plana Y lo que hacías con la boca si era de película Estuve jodido, ahí en el suelo Y viniste tú a darme salas a mis cicatrices Como cada noche, contándote estrellas en la espalda Cartografiándote lunares aprendí que aquello que oculta el cielo Se encuentra escondido en la piel Eres tú, lo sé Porque hasta ahora todas han querido parar en mi lluvia Enseñándome el sol Pero ninguna intentó amar mis gotas Te escribo poemas mientras duermes Para aprender tus sueños Verso a beso Pero si cada persona es un mundo El mío lo habitas tú Cada madrugada que nos pilla hablando de las cosas que nos quedan por hacer Los planes con nombre propio Ver Lisboa Las playas de sur Los bares que nos esperas Tú te enciendes uno Y dices que no me preocupe Que lo deje todo en tus manos Y no tienes ni idea lo que hacer con ello Pero de eso se trata De aprender a colocar mis piezas en las tuyas Después de equivocarnos tantas veces Tal vez el mundo necesita menos excusas a foliar Y más razones para amar La reina de la jungla no lleva corona Lleva encaje negro Y la veo desayunar todas las mañanas tostadas en mi cocina He hecho lo que he podido para no dañar a nadie Y he sido el peor parado en toda esta mierda Me he tragado palabras mezcladas con lágrimas Porque me solo merecían mi silencio Ahora lo bueno me toca a mí ¿Por qué has venido agarrando de la mano todo aquello que yo tenía? A sentir con alguien todo lo que no sentí con nadie ¿Por qué has venido agarrando de la mano todo aquello que yo tenía? ¿Por qué has venido agarrando de la mano todo aquello que yo tenía?